¡Negres! O sea, mañana... ...de dos. Tenemos esa de mañana... ...de dos. ...de dos, tres, tres... ...de dos. ...de dos, tres, tres. ...de dos son presentación... ...de dos. Bueno, y veremos... ...y veremos... la competencia hacia uno crítico de tres segundos. Cuidado, que el día tiene que estar listo. Cuidado, que el día tiene que estar listo.